Una vez más, los moradores de la ciudad de La El Cisne pusieron de manifiesto ante las cámaras de este medio de comunicación su voz de protesta ante la escasa tensión en la cual se encuentran, ya que en repetidas ocasiones han recalcado el mal estado de la calle 23 de febrero, sin que hasta el momento tengan alguna respuesta positiva que remedie el sinsabor que genera vivir entre el desconcierto de alcantarillas en mal estado y agujeros por doquier. Es así que claramente se puede apreciar en las imágenes la presencia de obstáculos en la vía, los cuales dificultan el tránsito tanto de vehículos como de peatones, quienes a diario tienen que soportar esta incómoda situación para trasladarse a sus diferentes destinos. El problema se acrecienta al conocer que muchos niños se trasladan por esta calle sin la vigilancia de adultos y que debido al pésimo estado de la vía, Dios no quiera, en una mala maniobra un vehículo pudiese perder el control y originar un accidente que lamentar. Es así que con el debido respeto y de la manera más comedida, se le pide a las principales autoridades del cabildo municipal den pronta solución a este gran inconveniente con la finalidad de no truncar el desarrollo del cantón.